¿Usted las lee las escrituras? No, las lee. Entonces no sabe lo que firma. Un área protegida como es la meseta de Somos Curá. A un precio de 9,18 la hectárea. Entregas fraudulentas de tierra. Hoy sin duda estamos en un día histórico para la legislatura de Río Negro. Estamos frente a una de las estafas más grandes de la historia. Y el derecho a la tierra, y la tierra como bien social. El Estado y esta legislatura para recuperar esas tierras para el patrimonio de los rionegrinos. Ha sido aprobado por mayoría. La legislatura de Río Negro sancionó la ley número 4.874. Que reincorpora al patrimonio provincial 24.648 hectáreas de la meseta de Somos Curá. Que habían sido vendidas en forma irregular. Recuperamos tierras sin privilegios. Con más compromiso e igualdad para todos. Carlos Peralta, vicegobernador. Legislatura de Río Negro.